¿Qué es la diabetes tipo 1? Cuando hablamos de diabetes tipo 1, es importante saber que hasta ahora no existe algo para prevenirla. Sin embargo, es posible prevenir la diabetes tipo 2 tomando algunas medidas sencillas en los hábitos y el estilo de vida. Bajar de peso. Si se pierde un 7% del peso, se reducen significativamente las posibilidades de diabetes. Sin embargo, lo ideal es mantenerse en el peso adecuado. Ejercicio. Se sugiere hacer 30 minutos diarios de actividad moderada como caminar con vigor 5 veces a la semana. Alimentación. Comer 3 veces al día con 2 colaciones ligeras entre comidas ayuda a evitar los picos de azúcar en sangre. Además de que una alimentación saludable que incluya suficientes verduras y poca grasa o harinas y azúcares refinadas, favorece la prevención de esta enfermedad.